Momentos también reportan una crisis global del agua, una crisis que pues ya creo que hemos ido advirtiendo que se están dando en diferentes partes del mundo, una crisis mundial del agua que más allá de la falta de agua en muchos países también está poniendo en riesgo la mitad de la producción de los alimentos en de aquí a todos los próximos 25 años. Esto es un estudio muy grande, es un estudio no nomás de este año, sino es un estudio que lleva tiempo haciéndose para determinar dónde están los riesgos del planeta en general y se dieron cuenta que ahorita uno de los más de los problemas más grandes, donde más o menos unos dos mil millones de personas, somos siete mil millones más o menos en el mundo, dos mil millones de personas carecen de acceso al agua potable. O sea, es una cantidad impresionante y ahí estás sumando la parte pues potenciales de enfermedades, etcétera, no? Entonces, más de la mitad de la producción mundial, el 50 por ciento de la producción mundial ahora mismo estaría en riesgo de aquí a los próximos 25 años debido a esta crisis de agua que se está acelerando en el planeta. No es nada más un tema que tiene que ver con cambios en el clima, sino que también pues es una muy mala administración, problemas sociales, este vamos una serie de cosas, no? Según lo que reportan, esta crisis de agua se está acelerando rápidamente y está afectando al planeta a menos que se tomen medidas urgentes para conservar los recursos hídricos y poner fin a la destrucción de ecosistemas que también esos dependen para poder bajar el agua del medio ambiente. La mitad de la población ya se está enfrentando una escasez de agua en este momento y la cifra simplemente va a empezar a aumentar la demanda del agua dulce supera la oferta en un 40 por ciento para esta década. Más o menos la mitad no va a tener acceso al agua si siguen las cosas como van, no? Entonces, pues ese es un tema también interesante, no? Que por ahí les quería comentar aproximadamente la mitad de las precipitaciones terrestres del mundo provienen de una buena zona de vegetación y si se está perdiendo la vegetación, pues el agua simplemente no baja, no llega y esto también es un problema. El informe también incluye que el agua se está desplazando por todo el mundo en lo que llaman ríos atmosféricos que están transportando la humedad a diferentes regiones. Si en esa región empieza a haber descuidos en el tema ambiental y todo eso, pues esos ríos atmosféricos van y bajan el agua a otras zonas. Según lo que están, pues reportando esto, por cierto, por parte, por parte de déjenme les cuento quiénes son los que hacen el estudio. Este según lo que reportan hay una, pues como decir como una especie como de como de cuando cuando una cosa va por un lado y otra cosa va para el otro como una inconsistencia. Vamos a decir en lo que está avanzando en el tema del medio ambiente que sí se está avanzando, dice, pero no en donde debería. La economía, por ejemplo, China, que depende de una gestión sostenible en los bosques de Ucrania, de Kazajistán y de la región del Báltico. Según el profesor del Instituto Posdam de la investigación del impacto climático, no se está haciendo lo suficiente. De repente hay cosas de que tu agua, la que tú recibes, no depende no siempre de tu región, de tu país, sino que depende. Es una cadena. Exacto. Depende de que el otro país está haciendo su trabajo o otros países están haciendo su trabajo, como el caso de China, que hablan de estos países que los ríos que llegan ahí, pues vienen desde Ucrania, desde Kazajistán, desde otras regiones. Y si no se hace el trabajo desde allá, pues a China tampoco le llega agua, no? Y digo así en múltiples lugares de todo el mundo dicen estos suministros de agua dulce, por ejemplo, en Brasil y en Argentina están interconectados, así como otros países como Uruguay, Paraguay, etcétera, no? Que también tienen por ahí sus conexiones y sus ríos que unen, verdad? Aquí mismo en Estados Unidos, México, no? Que también tenemos el famoso río Bravo y algunas presas en conjunto, como la presa de la amistad y todo esto. Pues hace que sí, que es un poquito complicado, no? Que es un trabajo en equipo, no? Exactamente. Es que como todo en este planeta, todo está conectado, no? Quitas un algún factor del de la cadena y todo se te puede ir cayendo. Exactamente. Y bueno, esto es parte de lo que se ha informado, parte de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua, que por cierto, está fue creada apenas el año antepasado por los Países Bajos, verdad? Que tiene bien poquito existir, porque no existía alguien que se encargara de observar este tipo de cosas, verdad? Al menos no nada más a eso, verdad? Están enfocados a ellos nada más al tema del agua. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos lentos. Vamos un poquito lentos. También, pues otra cosa interesante, han estado reportando el plan de la victoria que le llama Ucrania, que se supone un plan de paz, no? Es un plan de paz que ya presentó Estados Unidos, ya presentó a varios de sus aliados. Obviamente tiene puntos que son secretos que no se van a revelar, pero el día de hoy el presidente Zelensky describió, digamos, a grandes rasgos en su parlamento, pues qué es lo que se ha presentado a los aliados. Obviamente yo creo que los del Congreso Medio saben, no todo, pero más que nada para el mundo, no? Le vamos por las secciones, son cinco secciones. La primera sección habla de un plan de ya invitar formalmente a Ucrania a la OTAN en un futuro próximo. Ellos entienden que no pueden entrar a la OTAN mientras estén en un conflicto, pero si quieren como una promesa de que van a poder ingresar a OTAN una vez que este conflicto se acabe, una vez que ellos ganen la guerra, no? Es lo que quieren y se describió la invitación de la OTAN como una verdadera mente fundamental para la paz de Ucrania. Y es cierto, mientras ellos no sean parte de la OTAN, pues Rusia lo va a estar intentando e intentando cada vez que pueda. La segunda sección se llama defensa y se centra básicamente en fortalecer todas las capacidades de Ucrania para no solamente repelear a los rusos, sino para devolver la guerra a su país. Esto incluye la continuación de las operaciones militares en Rusia con el objetivo de fortalecer la capacidad de Ucrania. Habla también de mejorar la defensa aérea, de interceptar misiles y drones rusos de manera conjunta con los países vecinos como Polonia, como Lituania. Todos esos que están ahí al lado y que de repente pues le pueden echar la mano en ese tema y también hablan de que quieren un mayor acceso a lo que es la inteligencia de los aliados. Estamos hablando de los datos de satélite en tiempo real y toda esta información. En este punto hay varios hay un secreto que no no se no se reveló por parte de Celesky obviamente. Y otra sección que se llama de disuasión piden un paquete integral de disuasión no nuclear en su territorio que sea suficientemente intenso para proteger a su país de cualquier amenaza militar planeada por Rusia. No se dio más detalles nada más pues armamento de disuasión no nuclear este o la cuarta sección pues se centra más más que nada en desarrollar el potencial económico estratégico que tiene Ucrania y básicamente y claro y hacer más duras las sanciones contra Rusia. Y aquí básicamente Celesky pues vende todas las riquezas que tiene Ucrania asegura pues que es rica en minerales súper importantes para pues el lo que es el comercio internacional. Y también habla en su quinto apartado del periodo posguerra Celesky afirma pues que Rusia cuando acabe esta guerra y ojalá que digo si sale todo como él quiere verdad este van a ser de los soldados más preparados del mundo en el uso de armas modernas occidentales y van a tener la capacidad de pues no nada de a más de compartir toda lo que toda la información que tuvieron con los de la OTAN. No, 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 le están dando un poder a Ucrania ahorita enorme o sea toda esta guerra le está generando pues a largo plazo o incluso ya a mediano plazo un un poder bastante grande porque pues ya conoce los puntos débiles ha demostrado que se le puede ganar a Rusia una y otra vez no digo claro obviamente no va a ser fácil evidentemente y no se y no se puede saber si va a ganar Ucrania o no o sea eso es imposible saberlo cualquier guerra es imposible simplemente saberlo. Pero lo que sí es que están ganando pues muchas de las muchos de los combates vamos a decir no toda todo el el la fuerza naval del mar negro huyó no existe o sea no hay nada de fuerza del mar negro o sea de la fuerza naval del mar negro tuvieron que regresar a Rusia porque no pudieron quedarse en Crimea porque estaban hundiendo y hundiendo y hundiendo los barcos. Eso yo lo veo como pues una una de las victorias otra pues es la de curso que ahorita ya están recuperando o ya invadiste Rusia tomaste mil trescientos kilómetros y los tuviste dos meses para mí eso pues es un un tema que yo no esperaba que fuera posible. Ah sí tú me habías preguntado hace unos años oye es posible que un país invade y tome una parte de Rusia y yo pues no como o sea sería imposible no nada más eso lo que lo que se ha generado en unión de la OTAN yo creo que esa es la peor parte para Rusia desde desde el punto de vista de su estrategia que era debilitar la OTAN pues no nada más ha hecho más que reforzarla y cada vez más y cada vez más. Y pues sí yo creo que ahí en ese punto creo que le salió todo al revés ¿verdad? Suecia ya siendo parte de la OTAN Finlandia siendo parte de todo eso es perder ¿verdad? Todo eso es perder poder que antes tenía o sea no era necesaria la guerra nuclear entonces por donde se le vea pues no hay manera de que digas ah pues salió victorioso pues puede salir victorioso un pedazo de territorio puede salir victorioso o sea pero su poder el poder que tenía previo a Rusia con grandes mercados en Europa con grandes mercados en Europa teniendo control de muchos temas influyendo influyendo en las políticas internas en países como Alemania que llegó a influir tanto que todavía hasta la fecha sigue influyendo algunas políticas como el hecho de haber quitado las plantas nucleares eso es eso es poder lo que tenía Putin era poder y él solo lo fue Dalipi este ¿cómo se llama? Dalipi ¿cómo es? Dalipi Dando pero básicamente acabando con eso o sea lo dejó yo creo ahorita Rusia Dilapidando gracias Dilapidando exactamente o sea dejó a Rusia con mucho menos poder del que tenía hace un tiempo ¿qué poder tiene ahora? que se unía a Norcorea ese es su poder wow órale no pues este yo no sé que Ucrania tenía tantos minerales o sea también me imagino que por eso es también el interés de Rusia tiene uranio, titanio, litio, grafito, etcétera aparte de su capacidad de generar alimento impresionante exactamente pero bueno será muy interesante como quiero observar esta propuesta que llaman de la victoria que yo creo que no se debería llamar así bueno porque insisto no o sea todavía es fecha que todavía se discuten muchos conflictos de quién ganó a quién no ganó no 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 debería de llamarse así debería llamarse el plan de paz en todo caso no el plan de la victoria porque ya de entrada pues así imposible que que vaya a hablar Rusia del tema bueno es que ese plan ni siquiera se puede presentar a Rusia porque aparte sí pero entonces no es un plan de paz no no es un plan de paz no es un plan de la victoria es que él insiste siempre de que dice el plan de paz y plan de paz y pues no es un plan de paz o sea es el plan del día después entonces sería el plan del día después en dado caso que que se considere ganador Ucrania que pues ahí también digo está complicado o sea no va a ser fácil que se pueda considerar porque históricamente van a ponerse una posición en la que van a decir este o sea siempre el país grande el país potencia que pierde nunca va a aceptar que pierde o sea nunca vas a escuchar este estados unidos decir es que digo a lo mejor ahorita lo de vietnam puede ser que diga algún político pero oficialmente estados unidos que diga así si perdimos a no lo van a decir entonces este aunque se retiran aunque todos sí aunque todos saben que perdieron este lo que voy a decir es que Rusia nunca va a aceptar creo yo que perdieron aunque pierdan este y todos los los que siguen esa narrativa también pero bueno vámonos a otro asunto muy interesante